Tú eres para mí destino de mi amor y siempre fiel a ti, mi corazón la peor. Destino que nació de un sueño sin final, destino que marcó un rumbo sin igual. Fuiste feliz resplandor después queriéndome. Porque en tus ojos vislumbré tal vez al amor que yo soñé. Tú eres para mí destino de mi amor y siempre fiel a ti, mi corazón la peor. Tú eres para mí destino de mi amor y siempre fiel a ti, mi corazón la peor.